¿Qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! Si de promocionar tu negocio se trata, no necesitas pagar cantidades exorbitantes de dinero a editores profesionales, porque con utilizar estos editores fáciles de video, tendrás una producción profesional y muy atractiva. Los hemos presentado en anteriores ocasiones, pero quisimos reunirlos en un top de los 5 mejores editores de video para escritorio 2022-2023, muy fáciles de usar hoy en día. No te olvides de compartir este contenido, de darle me gusta. Si aún no te has suscrito, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Número 1 TunesKit AceMovie es un editor fantástico con funciones de edición básicas como recortar, dividir, rotar, ajustar la velocidad, entre otros, lo que garantiza la facilidad en la edición. Las funciones avanzadas te permiten editar un video como un profesional y una interfaz intuitiva te ahorra tiempo y esfuerzos. Puedes llevar a otro nivel tu video, haciendo promociones de tu negocio o de tus clientes. También puedes hacer tus videos de TikTok o Shorts de YouTube. ¡Facilito! Exporta y comparte videos en cualquier lugar y en cualquier plataforma como YouTube, Vimeo, Facebook, entre otros. Con TunesKit AceMovie, contar historia se vuelve tan fácil con un par de clics. Cuenta con la función avanzada de pantalla verde para facilitar enormemente tu trabajo. Además, puedes grabar la pantalla de tu ordenador y producir excelentes demostraciones de productos, tutoriales prácticos, entre otros. Revisa nuestro video dedicado a TunesKit AceMovie, disponible para Mac y Windows. Tiene prueba gratis y versión de pago. 2. Minitool Movie Maker Otra de las mejores opciones de edición de video para principiantes es Minitool Movie Maker. Cuenta con una interfaz intuitiva y funciones ricas transformando tu video en un trabajo atractivo, en tendencia y con apariencia profesional. Con plantillas de video incrustadas, puedes exportar libremente múltiples videos e imágenes para generar videos con estilo. Este creador de películas de Windows simplifica todo el proceso de edición y es especialmente fácil de usar para principiantes. Con Minitool Movie Maker, puedes importar casi todos los formatos de video, imagen y guardar tus videos en calidad estándar o HD. En particular, permite exportar videos hasta 1080p sin marca de agua completamente gratis. Encuentra los elementos precisos, selecciónalos y colócalos en la pista para agregar el toque final al video y convertirte en la inspiración de todos. Disponible solo para Windows, cuenta con la versión gratis y de pago. Movavi Video Editor Plus es la herramienta perfecta para dar vida a tus ideas creativas y compartirlas con el mundo. Da un toque creativo a tus videos con efectos especiales, animación de fotogramas clave e introducciones listas para usar. Aplica el efecto de clave de croma para cambiar fácilmente el fondo de tus videos. La famosa pantalla verde es muy fácil de aplicar en Movavi. Prueba la interfaz de usuario, es tan fácil de utilizar que no tendrás que aprender nada. Movavi Video Editor Plus cuenta con asombrosos títulos, transiciones, adhesivos y otro contenido extra realizado por diseñadores profesionales. Movavi es un software intuitivo para la creatividad en video. Disfruta de una amplia variedad de opciones de edición de video para impulsar tu flujo creativo. Disponible para Mac y Windows. Puedes probarlo gratis, pero tienes su versión de pago. Número 4 Filmora. La versión 11 de Filmora trae nuevas características impresionantes como por ejemplo mejorar tu edición con la herramienta de seguimiento. Pantalla verde para cambiar de fondos y jugar con tu imaginación. Pantallas divididas para que cuentes historias de una manera original. Obtén una experiencia visual vívida con las nuevas funciones HDR y SRT. Con la cual puedes añadir fácilmente subtítulos externos a tu video. Sincroniza automáticamente el audio y el video capturado por diferentes cámaras en la misma escena. Puedes aplicar corrección de color y ajustes en varios clips a la vez. Descubre transiciones creativas, filtros, títulos y elementos de movimiento exclusivos de Filmora. Todo esto y mucho más con el nuevo Filmora 11, disponible para Mac y para Windows. Puedes probarlo gratis, pero también tiene su versión de pago. Número 5. E-My Phone Film. Esta es otra herramienta espectacular. Se trata de un editor de video para ordenador. Posee algunas características que otros editores no lo tienen, como por ejemplo, la creación de un video a partir de un proyecto de PowerPoint. También puedes transformar de texto a video la creación de un álbum inteligente. Con E-My Phone Film puedes crear un video con plantillas de calidad seleccionada en segundos y mucho más. Emociona a tu audiencia agregando geniales efectos de congelación y transiciones. Gira tu video para descubrir el efecto espejo. Destaca imágenes especiales para que tus videos cobren vida. En tu descarga puedes obtener videos prácticos gratuitos que incluyen intros, outros, fondos, transiciones. También es ideal para crear shorts, historias y TikToks para sorprender a tu audiencia. Dispone de complementos espectaculares como Magic Mic para crear efectos de sonido con tu voz. Disponible para Mac y Windows. Puedes probarlo gratis, pero también tiene su versión de pago. Así hemos revisado este top 5 de los mejores editores de video para escritorio fáciles de usar en el 2022-2023. Esperamos haber sido un nuevo aporte con este material informativo. Que la pases muy bien. Nos encontramos en una nueva edición. Hasta pronto. Cuídate mucho. Saludos, éxitos y bendiciones. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias.